Como parte de la visita oficial que realiza el Presidente de la República, Luis Abinader, se reunió este domingo en la capital española con integrantes de la comunidad dominicana que se ha radicado en España. El Presidente, que fue recibido de forma afectuosa por personalidades dominicanas, a seguidas encabezará una cena que se efectuará en su honor. El gobernante estuvo acompañado por una comitiva del gobierno dominicano, integrada por el Mayor General Céline Rubio, Jefe de la Seguridad del Presidente, Eileen Beltrán y Lourdes Herrera, asistentes del mandatario, y Daniel García Archibald, Director de Información y Prensa de la Presidencia. La visita del mandatario dominicano a España se remite, entre otros puntos en la agenda, a la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que este año República Dominicana asumirá la presidencia pro-témpore. Moisés González, Despertar Nacional. Moisés González, Despertar Nacional.